Música Cuando el amor se te baja Vuelves a sentirte niño Y desde el niño te aclamas El llanto que se ha perdido Cuando el amor te ha seguido Con la luz de ansia su cama Será porque no se siente perdido Ante el peligro O tal vez porque se logra Con las cizañas el primo compadre Cuando el amor se te baja Mejor volverás a sentir Música Música Ay, de aquel que no ha vivido La vida como el que ha amado Pues entonces no ha podido Como eterno abogado Haber sufrido y gozando Por un amor despedido Será porque no se siente perdido Ante el peligro O tal vez porque se logra Con las cizañas el primo compadre Cuando el amor se te baja Mejor volverás a sentir Música 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 Cállame un pato, y adiós como contigo, será porque no se siente en peligro, ante el peligro. O tal vez porque se logra, o así sabía ser tío, compadre, o cuando el amor se te va, mejor volverás el niño. ¡Gracias!